A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y me encuentro aquí con Wilfer Lemo, bienvenido a mi Varel Magazine. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá en nuestra novena edición de la revista y quiero que hablemos de las canciones que estás promocionando porque tienes dos. Bueno, sí, bueno, primero que todo muy buenas noches. Yo soy Wilfer Lemo y pues muy contento de estar aquí en la revista Mi Varel Magazine compartiendo mis canciones, Sentimiento Verdadero y Curó Mi Corazón. Y bueno, hablemos de cuál, de cuál de las dos vamos a hablar como para entrar en materia. Bueno, hablemos de Curó Mi Corazón, una canción muy hermosa para todas esas mujeres, para todas esas mujeres que ya no creen en el amor. Curó Mi Corazón es excelente. Bueno, y la otra de qué se trata más o menos. Bueno, la otra también es para las mujeres porque yo quiero mucho a las mujeres, las amo, las quiero. Imagínense este mundo sin mujeres. Entonces, mujeres son todas ustedes, las reinas del mundo y dueñas de mi canción. Muy chévere, muy chévere, de verdad. Y bueno, hablemos de pronto si vas a estar de gira con estas canciones, en dónde vas a estar. Bueno, claro que sí. Wilfer Lemon está de gira por toda Colombia. Así que espérenos en su barrio, en su casa, en su local. Ahí vamos a llegar. Wilfer Lemon va a llegar a todas las puertas de las casas de Colombia a felicitar a Cantalia, a esas mujeres hermosas que nos esperan ahí en las casas. Así que, Wilfer Lemon, échale limón. ¿Y por qué? Échale limón. Bueno, échale limón es muy rico porque el limón sirve para todo. ¿Se imagina la vida sin limón? Sí, yo me imagino la vida sin limón. Bueno, de pronto las redes sociales para que te sigan y estén pendientes de ti, por supuesto, y de esas canciones. Bueno, claro que sí. A Wilfer Lemon lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Así, facilito. Wilfer Lemon, Wilfer Lemon en YouTube, en Facebook, en Instagram. Wilfer Lemon, échale limón. Wilfer, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mibar el Magazine, en nuestra novena edición. Y bueno, que la pases muy rico allá arriba con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a rumbear, nos vamos a echar guarito, a pasarla delicioso. Así que, todas las canciones populares en la revista Mibar el Magazine.